la historia de la creación de snapchat llegaría a convertirse en una mini serie hola soy sergio y esto es generación digital la historia de cómo evan spiegel llegó a crear snapchat se está convirtiendo en una serie de vídeos de formato corto por quibi un próximo servicio de transmisión de formato corto diseñado para usuarios móviles que se lanzará el próximo año el nombre de quibi significa click bites por lo que todos los episodios del programa tendrán una duración de menos de 10 minutos el cofundador de quibi jeffrey katzenberg el ex ceo de dreamworks y meg whitman la ex ceo de hp anunciaron la serie durante un panel de stop by southwest el objetivo es producir un proyecto similar a la película ganadora del oscar del 2010 de david fincher de social network que contó la historia original de facebook y exploró la participación del ceo mark zuckerberg quibi planean su lanzamiento para abril del año que viene para enterarte de todo esto y mucho más no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales eso fue todo soy sergio y nos volveremos a ver en otra edición de generación digital y